Bienvenidos otra vez a la serie de Bajo Eléctricos En el video anterior aprendimos como sostener y como afinar nuestro ojo En el video de hoy vamos a aprender tres conceptos básicos Punteo, muteo y sostenes Si recuerdan bien en el video anterior nosotros quisimos dolar las cuerdas para afinarlos tocando lo que se llama notas al aire o sea sin tocar ninguno de nuestros trastes sin embargo hoy vamos a puntear con esta misma técnica con la yema de nuestros dedos y vamos a introducir trastes en la ecuación los trastes son todas estas líneas metálicas que se encuentran a lo largo del diapasón cada una de ellas representa una nota como podrán notar hay ciertos trastes que están marcados por ejemplo el traste 3, traste 5, traste 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 ¿Por qué están marcados estos trastes? bueno porque eso nos ayuda no solo a familiarizarnos con todas las notas en el diapasón sino que si tenemos que movernos de un traste a otro no tenemos que contar desde el primer traste ¿Por qué? porque podemos verlos marcados no solo aquí sino también aquí de arriba las marcadas de arriba también nos ayudan a mantener la postura porque nos podemos ver desde nuestra posición óptima no tenemos que recostarnos echar a perder la postura bueno empecemos a tocar los trastes para hacer esto nosotros vamos a apoyar cualquiera de estos cuatro dedos encima de los trastes y vamos a hacer presión suavemente justo antes del traste que queramos tocar por ejemplo digamos que queremos tocar el traste 5 en la cuerda 1000 entonces con cualquiera de estos cuatro dedos aplicamos un poco de presión en la cuerda si la tocamos al aire suena así pero si tocamos el traste bien ¿ven? ¿por qué no poner el dedo en el traste un poco lejos de la línea? porque podría trastearnos y esto es un sonido muy desagradable escuchen ¿ven? entonces para que suene bien tenemos que apoyar cualquiera de estos cuatro dedos porque recuerden que este está detrás del mástil y poquito antes casi casi que encima pero no encima del mismo traste y tenemos ese sonido suave ahora vamos a usar varios trastes claro entonces toquemos el traste 5 luego el traste 3 y luego tocamos tres veces mi al aire ¿ven? se lo hacemos un poquito más rápido ¿por qué notan que yo hago mi mano así? pues eso es el siguiente concepto que vamos a ver eso se llama muteo el muteo es básicamente silenciar la cuerda para que no quede sonando ahí toda la vida o todo lo que pueda el muteo se puede hacer de diferentes maneras por ejemplo ustedes vieron que yo hago esto pongo esta mano por encima también se puede hacer con esta mano puedo usar esta parte de la palma toco y la pongo encima toco y la pongo encima pero eso para mi es un poquito incómodo otra manera que es muy fácil y muy conveniente es con los mismos dedos que tocamos las cuerdas por ejemplo toco silencio con el otro toco silencio con el otro toco silencio con el otro silencio con el otro porque de esa manera es muy conveniente porque una vez que toco con un dedo y pongo el otro el otro queda en una posición óptima para volver a tocar la cuerda entonces podemos alternar ahí todo lo que queramos toco silencio toco silencio toco silencio toco silencio entonces podemos usar eso para este mismo ejercicio ven 5 3 0 0 0 una vez que tenemos esa parte lista y introducimos eso del muteo podemos terminar el ejercicio para eso vamos a hacer eso vamos a tocar cuatro veces la cuerda cero y luego 3 0 5 se va a escuchar así y unimos las dos partes y unimos las dos partes y una vez que ya nos sentimos más cómodos toda la velocidad ¿Ven? Entonces vamos a practicar este ejercicio hasta que suene parecido. Recuerde mutear las puertas para que no suene así. No, tenemos que mutear. ¿Ven? Podemos usar esta mano, podemos usar esta. Ahora el último concepto que me falta de ver se llama Sustains. ¿Qué es Sustains? Pues eso que les dije, eso justo que les dije que me hicieron que dejar, que la cuerda timbre. Para la practica de Sustains vamos a tocar esta siguiente línea. Vamos a comenzar otra vez con la cuerda Mi y solo vamos a usar la cuerda Mi por ahora. Vamos a empezar en el traste 7, luego el 9, luego el 7, 5, 3 y 2. Si ponía atención se habrán dado cuenta de que todos esos trastes están marcados excepto el 2. Y eso nos va a facilitar a la hora de movernos a traer el diapasón. Entonces empecemos lentamente. 7, 7, 7, 9, 7, 5, 3, 2, y volvemos al 7. 7, 7, 7, 9, 7, 5, 3, 2, y una vez que nos sentimos más cómodos, a la hora de movernos podemos ir un poco más rápido. Y recuerden que es una practica de Sustains, así que dejamos que la cuerda vibre hasta que tocamos la siguiente nota. 7, 7, 7, 9, 7, 5, 3, 2, y volvemos otra vez al 7 y repetimos. Una vez que estamos más cómodos podemos ir un poco más rápido. y una vez que ya están en la velocidad normal y se sienten más confiados, podemos hacer algo extraño. 7, 7, 7, 7, 9, 7, 5, 3, y seguimos haciendo presión en el 3, subimos hasta el 5, tocamos otra vez, una vez que llegamos al 5, 3, 2, y sonaría algo así. Vieron? Entonces podemos repetir una versión y luego la otra, por ejemplo. Una vez completado este ejercicio de Sustains, estamos preparados para el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!